Vamos a jugar otra partida de Days and Fall, el roguelike este de dados, que estamos haciendo la serie básicamente jugando un personaje por vídeo. En el anterior vídeo me duró una hora porque el personaje era horrible, así que vamos a ver qué tal ahora. Como siempre, antes que nada, se pueden suscribir y dejar me gusta que ayuda muchísimo y un comentario. Si me quieren recomendar algún juego roguelike para que juegue en el canal y que haga serie o lo que sea, lo pueden hacer en los comentarios, que por lo general nunca comenta nadie y ayuda muchísimo y los me gusta ayudan muchísimo también. Comodín, jugamos Jack en el primer vídeo, reina rey, que fue horrible, una hora para ganar estuve. Comodín, Rosa de los Vientos, aleatorizar una raluna exacta seleccionada. Creo que este, claro, este personaje es horrible de usar porque su habilidad no sirve para nada. Pero te dan para poner tres objetos. Vamos a intentar no poner objetos demasiado rotos, sino que voy a intentar usar objetos que te dan al inicio del juego. Porque como yo ya subí, o sea, como ya gané un montón de partidas, tengo objetos que te dan más adelante. Pero por ejemplo, objetos que te dan al inicio del juego son... Empieza el juego con tres monedas de oro adicionales, ese es imprescindible. Empieza el juego con un compañero raro aleatorio. Vamos a ir con el compañero común aleatorio porque el raro es más adelante y el raro es muy bueno realmente. Podríamos empezar con el doble de vida, pero ese objeto me parece que está muy roto. Y vamos a ir con un objeto común. Ya que son tres objetos, vamos a intentar ir así, que estos son objetos bastante simples. Tres monedas de oro adicionales. Empieza el juego con un compañero aleatorio para que nos tanquee un poco. Y empieza el juego con un objeto común aleatorio. Así que creo que está bien con esto. Vamos a empezar así. Creo que arreglé el tema del volumen en el juego. Porque en el anterior directo también es que... Anterior directo. En la anterior grabación también es que yo estaba muy de noche. Era las... Una de la mañana y yo estaba grabando videos. Ahora son las... No sé qué hora es. Las nueve. Y estaba como muy alto el video, la música del juego y todo eso. A ver, el jabalí. Cuando se pliegue, fíjate al héroe. Básicamente esto es daño gratis. Nos tocó. Campesino. Gana monedas de plata y guarda el valor del dado. Da tres y se completa sin dado. Esta es buena. Porque podemos farmear un montón. Dependiendo de que nos toque. Lo mato o como... Lo voy a matar en vez de comer daño. No vale la pena, me parece. A ver. Tal vez tendría que haber comido daño guardarme el coso ese. Voy a hacer acá... ¿Esto qué era? No puede tirar dado de colores. Entendido. Voy a matar a este y me voy a quedar con ese. A ver si le pegan al campesino. Perfecto. Voy a guardarme el seis. Porque tenemos que comprar selección de objeto acá. Si vemos que estamos muy sobrados nos podemos guardar igual. Dios mío. Un golem ya. Aumenta todas las reuniones totales en uno. Dios santo. Un golem en esta etapa es horrible. No sé qué hacer. Tal vez gasto esto. Voy a poner esto acá. Ah, la verdad. Teníamos objetos o martillos. Los dos colocados en la ranura totales se consideran con valor más uno. Este objeto es muy bueno. Y las mejoras. O sea, ese objeto se puede stackear. Y te puede salir el objeto raro que te da más dos en vez de más uno. Vamos a poner esto acá. Esto acá. Y a este esperamos. Me están por matar al campesino. Uno, dos. Perfecto. Lo malo de la habilidad del campesino es que se puede usar una vez durante una etapa, básicamente. Cura a todos los héroes en tres. Ariterizar una ranura exacta seleccionada. Las ranuras exactas son estas, básicamente. Son las que tienen dados. Los héroes en tres, en dos. Al comprar, consume todas las monedas de plata y cura al héroe por la misma cantidad. Compro los dos. Y stackeo. Saben los que nos podría haber venido muy bien. El anterior compañero. El tema es que lo teníamos muy bajo de vida. Vamos, me parece buena las dos. Esto es buenísima. El ajo es buenísima. Vamos a comprar las dos porque es el inicio y vamos a stackear un montón de monedas, básicamente. Aunque ahora tengamos pocas monedas de oro, vamos a stackear un montón. Ah, claro. Y los mato de una. Hay que acordar de guardarnos los tres. Es importantísimo eso. Voy a tirar acá. Odio al jabalí. Odio a los enemigos que te pegan por pegarte. Claro. Estamos muy bien. O sea, si no nos tocan cosas raras, estamos muy bien. Ya tenemos un tres acá. Perfecto. Primer lanzamiento de una fase triplica tu probabilidad de lanzar un dado rojo. Completa una reunión de conjuntos de dados aleatorios en cada fase único. Ah, dados dorados. Cuando el convenio recibe daño, cura tu oro por dos. Sí. O sea, ¿podemos guardar los cuatro de oro y que vaya stackeando y comprar la siguiente o comprar esta? Creo que estamos bien porque estamos muy en early todavía. Estaba diciendo algo antes y me olvidé, creo. No sé qué carajo estaba diciendo antes y me olvidé. Ni idea. El ajo es demasiado bueno. Nos salió muy buen objeto al inicio. Es muy, muy bueno. Esta no lo puedo usar acá, ¿no? Voy a usar así. Me voy a curar. Perfecto. Me gustaría que le pegan a la sanadora lo posible. Me voy a curar de nuevo porque es gratis. Igual tendría que guardarme las cosas por si en los objetos me sale algo interesante. Compramos al final. Antes sí, compramos la caja en forma de corazón. Otro tres. Dos, dos. Esto que hace... En total, ahora no aumenta por el daño que te inflige. Este hay que matarlo rápido porque si no se empieza a stackear daño. Par, par, par. ¿Tenemos para matar a todos? Sí. Aunque gastemos este y este, creo que es mejor matarlos a todos de una. Así y así. Para que no nos hagan daño al pedo. Al comprar cura tu héroe por la cantidad de moneda... ¿Eh? ¿Este objeto? Cuando se usa una habilidad, gana una moneda de plata. Cuando el compañero recibe daño, cura tu héroe en tres. Es buena. Si nos llega a salir algo de que si recibimos daño nosotros curamos a nuestro compañero, estaría buenísimo. O sea, haríamos un combo. No sé si existe ese objeto, la verdad. Cuesta dos de oro, ¿por qué? Cuesta lo mismo que costó este. ¿Por qué? Si no tengo nada... No tengo nada raro. Este está bueno, pero tampoco me parece que sea una gran cosa. Vamos a... No lo voy a comprar, aunque podríamos para seguir stackeando monedas de plata. Está bastante bien esta partida, la verdad. Dos golems. ¿Para qué pasó? Inicio de cada etapa y disminuye todos los espacios totales en dos. ¿Funcionó? Ah, sí, porque este es siete. Y creo que hay una cosa. El diablillo tiene siete acá siempre. Creo que el martillo funciona con el ajo. Es como una combinación rara que tienen. Pero creo que funciona con el ajo. Hacemos así, hacemos así. Y voy a matar a uno porque si no se van a empezar a stackear como la mierda. Ahí está. Voy a matar a este. Y eso lo tiro ahí. En general quiero que le peguen a mi compañera, supongo. Para... Para que me cubren a mí, de última. ¿Qué es esto? Pierdo todas las monedas de oro en el sexto turno de esta etapa. ¿What? No, no, no. No me hagas esto. Don't do this. Por favor. No me hagas esto. ¿Cómo que pierdo todas las monedas de oro? Nenardium. Por favor. Vamos tres etapas ya. Pará, 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 pará. Pará, pará, pará. Pará. La siguiente creo que es la quinta. Esto le hace cinco. Ay, necesito uno más. Ay. Uf. Dios, gracias a Dios lo matamos. Por Dios. Seis monedas. Cuando se usa la habilidad cura a tu compañero en dos. Cuando completas una reunión total del enemigo colocando el número de sexto turno yo voy a ganar ese mismo dado. Cuando se usa la habilidad voy a meter una moneda de oro con dinero. Vamos a comprar esta y vamos a seguir stackeando oro. Y esto básicamente es, usamos esto, curamos a nuestro compañero en cinco porque son tres más dos de esto. Y si nos pegan curamos a nuestro compañero, a nuestro héroe. Estamos muy bien. Estamos muy muy bien. Buena partida está saliendo. Quiero matar a este. ¿Ya? ¿O espero? Hmm. Voy a matar a ese y voy a hacer así y me voy a curar. Para que peguen y curen y cosas. Voy a matar a este también y voy a esperar. Me tengo que acordar de esto. Aleatoriza una... Una... Aleatoriza una ranura exacta seleccionada. Básicamente, si yo tiro esto acá y le doy a este... La convierte en otro dado. La voy a dejar ahí para que vaya quedando. No quiero cambiar de compañero. No hace absolutamente nada. Este es bueno igual, o sea... O sea... Este que hace. Silencia a todos los enemigos. Suelta un objeto de final sinvenza al jefe una vez durante el juego. Este está bueno si vas muy 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 sobrado. Lo pones, lo activas y lo cambias en el siguiente turno. En la siguiente vez que tengas que elegir compañero. Pero no hace absolutamente nada. Cuando se usa una variedad cura tu compañero en dos. Esto está bueno. Porque si nos sobran muchos dados. Podemos tirar un montón de dados todo el tiempo. Curar a nuestro compañero. Y que si le pegan a nuestro compañero. A nosotros nos curen en cinco. Al mismo tiempo yo creo que esta es un poco mejor. Un poco. Tampoco mucho. Pero es un poquito mejor. A ver. Cuando un enemigo toca tu héroe. 10% probabilidad de plegarse instantáneamente. Cuando una ronuna total se completa. Con un dado gana una moneda de plata. No me interesa nada. Vamos a guardar. Porque de última llegamos con un montón de horas al final. Y compramos todo al final. Porque como no sirve de nada. Eso. Voy a tirar un uno ahí. Y dos unos acá. Voy a curar a mi compañero. Supongo. Porque yo me curo solo. No necesito nada más. Tengo que acordarme igual. Máximo 129. No había visto. Que esto máximo te da... 8. O sea que... Me gustaría estar siempre... En 8. O menos. En 8 tendría que estar. Porque más ya no vale la pena. Es verdad que a medida que avanzan las tiendas. No saben mejores objetos. Así que... Creo. Creo que funciona así. Ahora que lo pienso. 3, 6, 9. Voy a matar a este. Me gusta sacar todos los dados. Para enterarme de lo que tengo. Porque si no hay demasiadas cosas. ¿Qué hace este? Cuando se pliega los enemigos tienen más uno de ataque. Cuando se despliega. O sea no cuando se pliega. Cuando se pliega es cuando recién aparece. Vamos a hacer a... Tendría que haber matado a esta. Ahora que lo pienso. Creo que me... Sí. No sé qué hice. Hice una bolidez. Básicamente. Básicamente hice una boludez. Que no tendría que haber hecho. Pero no pasa nada. Cualquiera. Y este. Y voy a curar a... Mi compañero. Tenemos 11 monedas. A ver. Siempre que compres un objeto al comprar. Gana una moneda de oro. Cuando pliegas a todos los enemigos en el primer turno de una fase. Gana un objeto aleatorio único. Siempre que exista un solo enemigo desplegado. Tu mensaje tendrá más de un dado. Es complicado que matemos a todos en una fase ahora. O sea. En la primera ronda ahora. Es muy complicado. Voy a lanzar. Al comprar descarta todas las monedas y cura tu oro por 15. No. Ni en pedo. Al comprar el maestro de mamorra para que se da un lanzamiento adicional. Voy a gastar, supongo. A ver si sale algo bueno. Dios. No me salió ni un objeto bueno. Completo una ronda de conjunto de dados dorados aleatoria en cada fase. Al final de cada fase. Por cada 5 de oro gana una moneda de oro. Único. Sí, ¿no? Ahora ganamos uno de oro más las monedas de plata que ganamos por el otro objeto. Estamos muy bien, me parece. Ay, a ver. Quiero matar al escorpión y a la avispa, me parece. Hacemos así. Mato a la avispa y curo a mi compañero. No me quiero guardar los dados porque es un poco al pedo. Vamos a curarlo de nuevo, la verdad. Esto no es ranura exacta, así que no vale la pena tirar esto. Cuatro y dos. Ahí está, perfecto. Voy a dejar esto acá, puesto. Para no acumular tanto. Ahí está, ganamos una moneda de oro. Qué buen objeto ese. Si te sale rápido, es verdad que cuesta 3 de oro. Pero si te sale rápido es muy bueno. 1, 2, 3, 2, 5. A este lo quiero matar ya. Me gustaría matar a este, pero no tengo. Podría probar. Que salga 6. Casi. Era buena, pero no salió. Vamos a hacer así, vamos a hacer así. Y a este lo mato acá. Lo malo es que ahora, hasta que nos tiene que salir ese. Puede salir o no puede salir. Vamos a curarnos mejor. Creo. Vamos a curarnos, supongo. Voy a poner esto acá. Para. Un par. Ah, qué mierda. Wow. Qué basuna infecta. Justo los dos que no quiero. Claro, justo los dos que no quiero los tengo que usar. Ahora puedo tirar otra vez y que me salga otra cosa, por favor. Justo el que tiré antes. Me quiero morir. A ver, podemos tanquear un ratito, supongo. O sea, nos estamos curando bastante. Tenemos 3, 6 ahí. Ya igual, ya está por salir eso mismo. Está por salir el maestro de mazmorras. Así que vamos a tirar acá. Y a la mierda. Esto no lo completo porque no vale la pena. La moneda esta de oro, tenemos un montón. Al final de cada fase, si es que utilizar, le descarta la habilidad de Tudero y gana 1 de oro. Cuando se usa una habilidad, cura Tudero en 3, en 2. Mientras la salud de Tudero está por debajo de ello, tenemos un lanzamiento. Y esto es bueno, ¿no? Claro, ahora usamos esto y nos curamos mucho más todavía. Vamos a comprar esto. Espero la fase final para gastar toda la plata, me parece. Todas las monedas de oro. Quiero guardármela. La verdad, la sanadora con los personajes del inicio es bastante buena en general. Regresa el ataque a Tudero, eh. Me gustaría volarlo, básicamente. A ese. Este lo vuelo acá. Este acá. Este acá. Y hacemos así. Y lo volamos acá. Perfecto. No sé ni cómo, pero perfecto. 15 monedas de oro, mamá. Por cada dado de color lanzado aumenta su daño en uno. Cuando está plegado, se despliega como Raven. Entendido. No tenemos 6, así que cagamos acá. 3, 6. Creo que puedo matar a todos. Algo así. No. O sea, matar a todos no, pero dejarlos casi jodidos a todos. Acá necesito un 4. Voy a tirar un 1 acá. Estos. Voy a tirar este 5 acá. Ahí está. Tengo que guardar 2, 6 para esto. Porque el cuervo tiene otro 6 también. Ahora sale. Ahí está, perfecto. Voy a gastar ese. No pasa nada. Tengo un montón de vida. Me da igual, la verdad. Vamos a gastar esto acá. Para curarnos y a ver qué podemos comprar. Temos 20 monedas y ya es el final. Al comprar consigo un compañero aleatorio. Si ya tienes uno, cura a tu compañero en 3. En 13. Todos los objetos ofreciendo a la tienda serán épicos. ¿Y si vuelvo a lanzar? Todos los objetos ofreciendo a la tienda serán legendarios. Esto es legendario, creo. Tema que ya no tengo más solo, ¿no? Prega a tu compañero y gana 3 monedas de oro. Me pego un tiro si yo agarro eso. Vamos a gastar todo porque ya es el final. Quema los objetos igual. Maestro de los monedas de oro deja caer una moneda de oro. El maestro de más morro apareció después de un lanzamiento adicional. Deja caer una moneda adicional al final de esta carrera si derrotas al jefe. Yo creo que le vamos a ganar. Al menos que lo hagamos todo mal. Creo que lo vamos a ganar. Vamos a comprar esto. Básicamente porque es un objeto extra de los que desbloqueás al final. ¿Qué es esto? Cuando se despliega, se despliega con un 70% de probabilidad. Fin del turno despliega un leech. Ah, este bicho es horrible. Siempre hay que guardar un 1 porque el leech es el que aparece con un cualquiera. Dice cualquiera en el medio y dependiendo de qué dado le poneses es el daño que te hace. ¿Lo podemos matar a la primera? ¿A este personaje? ¿O que reviva 5 veces seguidas? Es horrible. ¿Así? ¿Y así supongo? Me guardo esto. Ahí está. Y a este lo matamos acá con un 1. 4, 4. Sexto. 4. Ahora revivirá el leech. Este lo matamos con un 2. Vamos a curar. ¿Revivirá? ¿O nos hará la vida más fácil? Hijo de puta. Lo bueno es que llegado a un punto, que es acá, ya no salen más leeches. Pero lo malo es eso, es que pueda revivir infinitas veces mientras tengas la mala suerte de que vaya a revivir. El tema es que es muy complicado que nos gane. O sea, nos curamos todo el rato. O sea, si le pega a nuestro compañero nos curamos nosotros y con que nos salgan 2, 3, nos curamos un montón de vida. Esto acá. Y esto ahí. 6 y 6. Dios santo, mentira. Voy a guardar esto. Creo que ya no salen más leeches, ¿no? No salen más leeches. Perfecto. Vamos a hacer acá y nos curamos. Y esto acá. 5, 2. Hay que tener en cuenta que como tenemos el martillo que nos salió de primeras, los dados valen uno más. Nos curamos de nuevo. No me acuerdo cuánto era el máximo. Creo que lo vimos una vez en una partida. El máximo de... Que podías acumular de vida. Creo que era como 170 o una cosa así. Por favor, morirte de una vez. Morirte de una vez. ¿Morís? Lo peor de todo es que realmente está alargando el sufrimiento. Porque es esperar. Estaría bueno que este enemigo tenga un 70% de probabilidad de renacer. Bueno, de revivir realmente. Y que le aumente un poquito el daño. Pero que al mismo tiempo le aumenta el daño y le baja la probabilidad de revivir. Entonces todo el tiempo hay menos probabilidad de revivir. Pero si revive tiene más daño y es un poco más complicado. Porque si no, realmente si llegas bien es muy complicado de que te gane. Vamos a hacer acá. Nos curamos. Vamos a curarnos. Igual un poco de daño nos está haciendo por... Porque si le pega la sanadora nos hace mucho más daño que si le pegara a otro. Pero bueno. ¿Morís? Al fin. Gracias. Nos salió bastante bien la run. No hay más baratija para soltar en tu nivel de héroe inferior. Ah, es verdad. Porque ya tengo bastantes. Bastante bien. Lo voy a dejar por acá. Porque tampoco quiero hacer vidos muy largos. Aparte este duró 24 minutos. Un montón. Y sé que van a ver part... Van a ver... Este no salió bien. Pero van a ver héroes que van a ser horribles. A ver, guerrero. Comprende una casilla de dólares al detrás de un enemigo elegido. Este está bueno porque tiene un escudo. Lo vamos a ver en el siguiente. El que más me gusta y que más he jugado es el escultor. No, el escultor era... No, ¿cuál era? El artesano. Básicamente te da un objeto aleatorio cada vez que haces esto. Que ni siquiera son exactas sino que es completo. Tirás tres dados acá y te da un objeto. Es una cosa espectacular. Vamos a dejarlo por acá. Y el siguiente video lo hacemos con el guerrero. Pueden dejar me gusta. Si les gusta esta serie de este robelike. Y dejar comentarios. Recomendando juegos que puedan jugar. O si les gusta la serie y eso. Pueden dejar un comentario. Me gusta y esas cosas. Que ayuda muchísimo. Gracias a todos.